Lenore despierta al alba. Incierto y profundo era su sueño. ¿De repente? ¿Eres infiel, Willem o estás muerto? ¿Cuánto más tiempo seguirás ausente? De las tropas del rey era soldado. En el sitio de Praga ha batallado. Ni una sola carta recibida para saber si aún sigue en esta vida. Emperatriz y rey, los adversarios, cansados ya de tan larga discordia, aplacaron sus odios legendarios y acordaron por fin paz y concordia. Los dos bandos, mudados en cantores, al ritmo de redoble de tambores, con hojas y con flores adornados, a sus casas regresan aliviados. Y en pueblos y en ciudades por doquier, niños y viejos corren a acoger a los hombres que llegan sonrientes. ¡Gracias a Dios! Gritan niños y esposas. ¡Bienvenidos las novias jubilosas! ¿Para Lenore? ¡Ay! No hay nada de eso. Ni saludos, ni abrazos, ningún beso. Paciente les pregunta, uno por uno, si conocen a alguien con su nombre. Pero entre todos ellos no hay ninguno que pueda darle nuevas de su hombre. Cuando todos ya se han retirado, abatida, el pelo desgreñado, se tira al suelo en ese mismo instante y la furia aparece en su semblante. Su madre hacia ella se apresura. ¡Oh! ¡Ten compasión, Dios santo! ¿Qué es lo que te pasa, criatura? Y la abraza para aliviar su llanto. ¡Oh, madre! Ya todo ha terminado. Siga el mundo. Para mí se ha acabado. ¡Compasivo no es Dios, como se dice! ¡Ay, mísera de mí! ¡Ay, infelice! ¿De qué me ha servido tanto rezar? ¡Ya nada queda por lo que rogar! ¡Oh, madre! ¡Lo que quema como fuego! ¡No hay sacramento que le dé sosiego! ¡A los muertos, por más que así se pida, no hay sacramento que les dé la vida! Escucha, niña, ¿y si el hombre infiel, allá en Hungría o en otro lugar, ha roto el lazo que te unía a él y a otra ha decidido desposar? Apágate, luz mía, eternamente. Morir quiero esta noche, de repente. ¡Compasivo no es Dios, como se dice! ¡Ay, mísera de mí! ¡Ay, infelice! Olvida, hija, el pesar terrenal. Piensa en Dios y en la dicha celestial. No añorarás más a tu prometido. Tu vida volverá a tener sentido. ¡Oh, madre! ¿Qué es la dicha? ¡Oh, madre! ¿Y el infierno? ¡Con él es la pura dicha y sin Willem el infierno! Apágate, luz mía, eternamente. Morir quiero esta noche, de repente. En esta tierra sin su compañía, no habrá dicha que pueda llamar mía. Harta de desesperar, se exalta su vehemencia y no cesa de atacar. ¡De Dios la providencia! Las venas encendidas, sus manos retorcidas, hasta que el sol se pone en el oeste y centellea la esfera celeste. Y fuera, escucha, algo ha sonado. Los cascos de un caballo que se acerca. Después, el jinete ha desmontado y se detiene al lado de la cerca. Escucha, escucha el tintineo de la puerta, que solo suena al quedarse abierta. Al otro lado, oyendo atentamente, suenan estas palabras claramente. Hola, ábreme, niña, estoy aquí. ¿Duermes, querida, o aún estás velando? ¿Es que sigues pensando mal de mí? ¿Y sonríes o aún estás llorando? De noche, Willem, por fin has llegado. Te he llorado mucho y te he velado. Un gran sufrimiento he padecido. ¿Tu caballo desde donde te ha traído? A medianoche todos ensillamos. He cabalgado sin buscar abrigo. Y muy tarde, Bohemia, abandonamos. Pues solo quiero llevarte conmigo. ¡Ah, Willem, entra aquí corriendo! ¡El viento entre el espino está rugiendo! ¡No te quedes ahí fuera, mi amor! ¡Aquí en mis brazos hallarás calor! Deja que el viento ruja en la cancela. Déjalo rugir, niña, en el espino. Piafa el caballo. Aguija la espuela. Debo partir de aquí y seguir camino. No, vamos, deprisa, no sigas ahí. Móntate al caballo detrás de mí. Tengo que cabalgar hasta el final, hasta llevarte al lecho nupcial. ¿Quieres seguir entonces cabalgando hasta conducirme al lecho nupcial? Escucha, a las campanas repicando. ¡Las once! Y con este vendaval. Por la luz de la luna nos guiamos. Los muertos y nosotros cabalgamos. Apuesto que aún en este día, en el lecho nupcial, tú serás mía. Dime, ¿dónde está tu habitacioncita? Y tu lecho conyugal, di, ¿cómo es? Lejos, tranquila, fresca y pequeñita. Seis tablones y otros dos de través. ¡Ay, sitio, para mí! Para ti, para mí. Vamos, deprisa, no sigas ahí. Invitados y boda nos aguardan. ¡Unos novios! ¡Nunca se acobardan! Ágilmente, de un salto, decidida a montar al caballo se apresura. A su amado con fuerza va ceñida, con manos como lirios. ¡Qué blancura! ¡Hurra, hurra! Inician un galope trepidante, con caballo y jinetes resollando. En las piedras chispazos provocando. A izquierda y a derecha por los flancos van viendo cómo pasan velozmente praderas, campos, huertos y barrancos. ¡Como retumba el puente! ¡Tienes miedo, querida! ¡Mira! ¡La luna incandescente! ¡Los muertos no miran atrás! ¿A mi amada le dan miedo los muertos? ¡No! ¡Deja en paz a los muertos! ¡Qué extraños sonidos se oyen! ¿Y ves a los cuervos revolotear? ¡Suenan campanas! ¡Toque de difuntos! ¡Dejadnos el cadáver enterrar! ¡El cortejo avanza con premura para dar a su muerto sepultura! ¡Esos cantos se pueden comparar con el son de los sapos al cruar! Tras dar la medianoche lo enterráis con cánticos, responsos y lamentos ¡Ahora con mi novia me dejáis! ¡La llevo a los nupciales aposentos! ¡Ven aquí, sacristán, con la coral! ¡Interpretadme la canción nupcial! ¡Ven, párroco, y da tu bendición! ¡Luego consumaremos nuestra unión! No se oyen cantos No está el ataúd Obediente a sus gritos Suelto el freno Reemprende el corcel con prontitud La carrera con loco desenfreno Y sin parar, sin perder un instante Avanzan con galope trepidante Con caballo y jinetes resollando En las piedras dispazos provocando Como dejan a izquierda y a derecha Montañas, altozanos y arboledas A derecha, a izquierda y a derecha Ciudades, campos, pueblos y veredas No te vas, nos guiamos por la luna Raúl, los caballan los muertos a una ¿Tiene miedo, mi amada, de los muertos? Deja en paz a los muertos Allí, junto al patíbulo Mira, casi invisible a la luz de la luna En torno al carro, gira que te gira Un etéreo gentío baila Una Vosotros, gente Venid corriendo aquí Venid vosotros y seguidme a mí Bailadnos todos un corro nupcial Cuando entremos al lecho conyugal Y entonces el gentío ¡Zas, zas, zas! Como un remolino apenas sentido Se acerca crepitando desde atrás Y secas hojas lanzan su crujido Y sin parar Sin perder un instante Avanzan con galope trepidante Con caballo y jinete resollando En el suelo chispazos provocando Las cosas alumbradas por la luna ¿Con qué presteza se separan de ellas? ¿Cómo pasan de largo una tras una? ¡Velozmente en el cielo las estrellas! No te más nos guiamos por la luna ¡Raudos cabalgan los muertos a una! ¿Tiene miedo, mi amada, de los muertos? ¡Ay, Dios! Deja en paz a los muertos Creí oír que el gallo ya cantaba Y ya presiento el aire matutino En el reloj la arena ya se acaba Corcel, deprisa sigue tu camino Nuestro viaje llega a su final Ya se nos presenta el lecho nucián Los muertos cabalgan deprisa ¡Ya llegamos! Al gran portón Con su verja vetusta Se aproximaron con las riendas flojas Y con un solo golpe de su fusta Saltaron el cerrojo y las dos hojas Se abrieron de golpe con un chirrido Entre las tumbas Siguió su recorrido Las lápidas brillaban una a una Al reflejarse la luz de la luna ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! De repente ¡Ah! Es escalofriante El cuerpo del jinete lentamente Se deshace Pieza a pieza Su cabeza sin piel ni cabellera Se transforma en munda calavera Se torna el cuerpo una osamenta extraña Con su reloj de arena Y su guadana Resollando furioso encabritado El caballo lanza chispas de fuego Debajo de ella de pronto ha pasado Primero a sombra y ni rastro luego Por el aire aullidos de las tumbas gemidos Su corazón lenor estremecida Siente debatirse entre muerte y vida En derredor A la luz de la luna Formando un corro sin decir nada Los espectros bailan todos a una Como un lamento suena esta tonada Aún roto el corazón Paciente seas En el divino cielo No hay peleas Del cuerpo separada Ahora ten calma Que Dios Se apiade de tu alma La luz de la luna 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 La luz de la luna